Aquí tenemos a Midway, apareció en un camino vagando junto con otra perrita. La otra perrita tuvo más suerte y fue adoptada, entendemos que saldrían de alguna finca, y nos avisó la policía y los recogimos. Desgraciadamente, aunque es un perro muy social y muy cariñoso con las personas, tiene un problema que tiene una malformación congénita en las patas traseras y por lo tanto la gente cuando le ve, al final se desanima, pasa de largo y adopta otro animal y él siempre se queda aquí en el chenil. Por lo tanto nos parece injusto y nos gustaría encontrarle una familia que le quiera y un hogar. ¿Qué tal? ¿Os animáis a ayudar a Midway? Él no tiene la culpa de esta minuvalía, ¿verdad? Esta es la segunda temporada de Adopta Angelo con Julia Otero y un servidor, Miguel Romero, todos los martes por la tarde a las 4 y media en Onda Cero. ¡Os esperamos!